¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Delgado Suárez, soy abogado por la Universidad de Lima, profesor en las maestrías de Derecho Procesal y en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También soy abogado asociado en el Estudio Muñiz y bueno en esta oportunidad quisiera agradecer efusivamente la invitación de los amigos de IUS360, el portal jurídico virtual de IUSS Veritas para poder discutir con ustedes algunos temas relativos ahora en esta breve intervención sobre la actividad probatoria, sobre la teoría de la prueba de los hechos. De inicio el tema que me fue sugerido para poder compartir con ustedes es la probanza de los hechos futuros y me gustaría más o menos pasar por este tema no sin antes generar una premisa previa que es una cuestión relativa a la teoría de la prueba para después entrar en qué es esto o por qué la necesidad de probar hechos futuros que son hechos futuros para después acabar tratando sobre los medios probatorios o de repente sucedáneos de medios probatorios que se puedan utilizar para probar estos hechos y también el razonamiento jurisdiccional del juez para poder evidentemente comprobar, contrastar si es que estos hechos pueden o no ocurrir. De tal forma, cuando estamos hablando de la actividad probatoria, en este caso de las partes, porque también existe actividad o iniciativa probatoria del juez, cuando hablamos de la actividad probatoria de las partes hacemos mención simplemente a una cuestión de correspondencia, una noción de verdad de los hechos por correspondencia. Si es que el demandante y el demandado alegan ciertos hechos, entonces se entiende de que deben generar actividad probatoria sobre los hechos alegados. Es una cuestión totalmente superada esta idea de la verdad procesal y de la verdad material. O sea, difícilmente uno puede llegar a una verdad verdadera, entre comillas, para poder llegar a la realidad de los hechos. Uno reconstruye ciertos hechos a nivel del debate judicial o procesal o en cualquier forma de resolución de conflictos. De tal forma, cuando uno piensa en la actividad probatoria estándar, por así decirlo, o usual, uno piensa siempre en reconstruir hechos pasados. Una indemnización por daños y prejuicios, un incumplimiento contractual, de repente una indemnización por un tema extrapatrimonial, uno siempre está probando hechos pasados. Pero no es un dato nuevo de que el ordenamiento jurídico también da algún tipo de tutela a las amenazas de las vulneraciones de los derechos. ¿Esto qué quiere decir? De que tanto las normas de derecho material como las normas de derecho procesal necesariamente deben prestar una protección contra la amenaza a derechos. Y aquí viene ya no tema del daño, sino del tema del ilícito. Un acto ilícito que todavía no ha generado un daño en el tiempo y que por lo tanto se necesita neutralizarlo, mitigarlo. O sea, que no ocurra. Y aquí para tener una aproximación un poco más práctica se me ocurran los siguientes ejemplos. Una demanda de amparo procede contra la amenaza de vulneración de derechos fundamentales. O también para restituir los derechos vulnerados ya amenazados, evidentemente. Pero cuando estamos entonces en amenaza inminente del acontecimiento de un hecho, es aquí donde tenemos que enfocarnos. La probanza de un hecho que todavía no ha ocurrido. O sea, de un hecho que está por ocurrir. Eso tan solo a nivel constitucional. A nivel civil también tenemos para la tutela de derechos de la personalidad, personalísimos. Si es que yo no quiero que mi imagen o la imagen de una figura pública sea de repente ventilada en un programa, en un libro, en una novela, en un recorte periodístico, uno puede impedir justamente esto al determinado medio de prensa de que evite cometer este acto. Eso es un hecho futuro. Pues bien, ¿dónde recae o dónde existe, dónde podemos identificar la dificultad en la probanza de un hecho futuro? Es relativamente poco difícil o no tan complejo poder probar o poder reconstruir un hecho que ya ocurrió. Porque existen hechos, existen fuentes de prueba y existen medios probatorios que nos dan la idea de que este hecho haya podido ocurrir de una forma X, Y o Z. Y en estas tres probabilidades es la que el juez de alguna forma va a escoger la que mejor haya sido probada. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si estamos ante la probanza de un hecho que no ha ocurrido y que es de inminente ocurrencia, acontecimiento, pero es futuro por lo tanto, entonces ¿cómo probamos esto? Y para ello, dentro de los medios probatorios, dentro de las técnicas probatorias, en realidad lo que ocurre acá para probar un hecho que todavía no ha ocurrido y puede ocurrir es el uso de los sucedáneos de medios probatorios. Y como sabemos, los sucedáneos de medios probatorios son auxilios, auxilios que pueden de alguna manera determinar de que un hecho pueda ocurrir de una forma X, Y o Z. ¿Por qué? Porque no hay un medio probatorio, no hay un documento que nos diga si esta empresa del sector de minería va a contaminar determinado río. Entonces, ante la inexistencia de ese material probatorio, solo resta de repente trabajar con presunciones o indicios. Estos dos elementos, presunciones o indicios, acaban siendo sucedáneos de medios probatorios. Esa es la actividad que le toca a las partes. Alegan los hechos de futura ocurrencia y con ello entonces presentan indicios, razonamientos indiciarios, presuntivos. ¿Para qué? Para que el juez entonces en este momento pueda entonces realizar una argumentación, un razonamiento probatorio. Esta es la segunda parte a la cual me gustaría también dedicar unos minutos. ¿Cómo razona el juez para probar el futuro? Esto casi puede resultar una cuestión metafísica o un poco de futurología o algo así. Pero ¿cómo razona el juez para probar el hecho de que el demandante le diga de que algo va a ocurrir y que todavía no ha ocurrido? Entonces, dentro de la teoría probatoria, el juez ya no necesita juicios de convicción. Nuestro Código Procesal Civil aún mantiene esa vetusta terminología de que el juez debe sentirse íntimamente convencido para que pueda determinar si es que le corresponde el derecho a una parte o no. Esa convicción es un elemento subjetivo que no tiene un control objetivo de los hechos que están por ocurrir. Entonces, lo que se requiere ahora es un alto grado de probabilidad. Y en el proceso, como en cualquier medio en el cual se escogen opciones, existen probabilidades. Y en este caso, probabilidad alta o baja de que ocurra un evento futuro. Eso ya va a determinar o va a ser decidido, por así decirlo, siempre y cuando la parte, en este caso demandante, por ejemplo, haya sabido probar o haya probado con satisfacción de alguna manera de que este hecho probablemente o altamente probable podrá ocurrir. Si es que no, entonces el juez deberá descartar esto y decir, bueno, no es un hecho que de alguna manera o probablemente pueda ocurrir. No obstante, dentro de las técnicas probatorias que también se le exigen a las partes o se les disponen a las partes, está la inversión de la carga de la prueba. Si es que yo soy un demandante y que estoy alegando de que determinada empresa va a realizar cierto acto que pueda ser vulneratorio a un derecho, yo no tengo ningún medio probatorio y de repente ningún indicio para probar eso. Entonces, ¿qué solución plantea el Código Procesal Civil? Que en algunos casos el juez, ante la extrema dificultad de realizar actividad probatoria para el demandante pueda reconducir esta carga al demandado. Y el demandado, que tiene de repente más elementos, más documentos, que es el que tiene el dominio del hecho, pueda en efecto confirmar o negar la probabilidad de ocurrencia de este hecho. Entonces, simplemente se trata de invertir la carga de la prueba ante la dificultad de producir medios probatorios de la parte demandante. Pero, de alguna manera, una forma adicional de poder tal vez esclarecer estos hechos es una fórmula que en Estados Unidos se utiliza en el ordenamiento o en la familia jurídica del Common Law. Y esto es un hecho que también ha sido tratado mucho por los teóricos de la teoría probatoria, a Miquel E. Tarufo, por ejemplo. Y en Estados Unidos, así como en Inglaterra, en todas las tradiciones del Common Law existe una cuestión muy interesante respecto a la actividad probatoria, que se llama el Discovery. El Discovery, o el Pre-Trial Discovery, significa la tan sencilla idea de lo siguiente. Antes de pasar a la etapa decisoria, en el inicio del proceso, en el inicio del debate judicial, las partes tienen el deber de esclarecimiento. Y este deber de esclarecimiento significa que las partes están, entonces, obligadas, exigidas, de mostrar todos sus medios probatorios existentes a la fecha, para que, de alguna forma, el juez pueda ver qué tan plausible es la tesis del demandante o del demandado. Esto que va a permitir de que, antes de emitirse la sentencia, no salga alguna de las partes con un medio probatorio, entre comillas, nuevo. Entonces, si es que en un inicio, las partes con este procedimiento de Pre-Trial, antes del juzgamiento, exhiben y muestran todas sus pruebas, el juez, entonces, tendrá mayores razonamientos, mayores argumentos, para ver si es que la tesis del demandante es probable, o, más bien, la tesis del demandado es la más probable y, por lo tanto, se declara infundada la demanda. En síntesis, en conclusión, para traer algunas ideas de cuño conclusivo, este tema de la cuestión de los hechos futuros y su probanza reviste cierta importancia, diría yo, frente a los derechos de contenido extrapatrimonial. Esto es, a los derechos a los cuales se evita, de repente, o por los cuales un juez emitiera una orden para que se evite cometer un acto ilícito o dañoso respecto de este bien jurídico. Eso va a determinar todo un cambio, no sólo en la forma como las partes prueban estos hechos futuros, sino también en los estándares probatorios del juez. Básicamente, se deja de lado este tema de la duda razonable, más allá de toda duda razonable, para pasar a un estándar probatorio de las probabilidades más preponderantes o las que tienen, de repente, mayor argumentación o plausibilidad de que puedan ocurrir. Gracias. 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 Gracias.